Primero Dios, hay que recoger, si hay que recoger, a ver, más que no acabe por qué. Primero Dios, hay que recoger, si hay que recoger, si hay que recoger, si hay que recoger. ¡A favor, tibia! ¡Azón, a los dos ganas de los dos, el chico! ¡A la vida de la novela, que hoy se muere el de Contra el Nuevo, ¡sabistos! ¡Vamos a bailar! ¡A la vida de los dos, el chico! ¡A la vida de los dos, el chico! En la vida se vuelve para el puerto de Acapulco Cuando me mueré Cuando me mueré para que otra vez se vuelve a Acapulco Cuando me mueré para que otra vez se vuelve a Acapulco Cuando me mueré para que otra vez se vuelve a Acapulco Primero Dios Hay que ser Que se me conceda, que se me conceda a la vez se vuelve a Acapulco Que se me conceda, que se me conceda a la vez se vuelve a Acapulco 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 Y se me conocí Y se me conocí Y se me decido que vuelto en el cuento ya está justo Y se me conocí 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 No ponme para que otra vez se te va más justo Y me odio más Y me odio más Y me odio más Que se da, se me conceda, se me conceda, se me conceda, se me conceda. Se me conceda, se me conceda. Se me conceda.